Evangelio de hoy, viernes 24 de noviembre de 2017 Primera lectura, lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron Ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sion El año 148, el día 25 del mes noveno, que es el de Casleu Madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la ley En el nuevo altar de los holocaustos recién construido En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos Lo volvieron a consagrar Cantando himnos y tocando cítaras, laudes y platillos Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando a Dios Que les había dado éxito Durante ocho días celebraron la consagración Ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas Consagraron también el portal y las dependencias Poniéndoles puertas El pueblo entero celebró una gran fiesta Que canceló la afrenta de los paganos Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel Determinó que se conmemorara anualmente La nueva consagración del altar Con solemnes festejos Durante ocho días A partir del 25 del mes de Casleu Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Alabamos Señor tu nombre glorioso Bendito eres Señor Dios de nuestro Padre Israel Por los siglos de los siglos Alabamos Señor tu nombre glorioso Tuyos son Señor la grandeza y el poder La gloria y el esplendor La majestad Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra Alabamos Señor tu nombre glorioso Tú eres Rey y soberano de todo De ti viene la riqueza y la gloria Alabamos Señor tu nombre glorioso Tú eres Señor del universo En tu mano está el poder y la fuerza Tú engrandeces y confortas a todos Alabamos Señor tu nombre glorioso Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Entró Jesús en el templo Y se puso a echar a los vendedores Diciéndoles Escrito está Mi casa es casa de oración Pero vosotros la habéis convertido En una cueva de bandidos Todos los días enseñaban el templo Los sumos sacerdotes Los escribas y los notables del pueblo Intentaban quitarlo de en medio Pero se dieron cuenta De que no podían hacer nada Porque el pueblo entero Estaba pendiente de sus labios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad En la primera lectura Después de las primeras victorias militares Contra los sirios Judas Maccabeo Quiso restaurar el culto legítimo Quiso limpiar y consagrar de nuevo El templo profanado Reconstruyó el altar Y ofreció el sacrificio Conforme a la ley En el evangelio de hoy Jesús arrojó del templo A los comerciantes Es para nosotros Un buen momento Para preguntarnos ¿Qué es lo que el Señor Tiene que arrojar Fuera de nosotros Para llegar a ser Mejores creyentes? ¿Qué obstáculos encontramos En el camino Que nos lleva Más cerca de Dios En la vida cada día? Lo que realmente nos importa A los creyentes Es que estemos adheridos Espiritualmente al Señor Y cercanos a la gente Que nos ha confiado Entonces podemos darle culto Con toda nuestra vida Amados hermanos Por la palabra y acciones Jesús nos ha hablado hoy Que tenemos que servir a Dios Como Él mismo hizo En espíritu y verdad Es decir Nuestro vivir de cada día Debe corresponder A lo que nosotros creemos En servicio leal A Dios Y al pueblo Este pasaje de hoy Nos muestra Una cara de Jesús Muy sorprendente Tras haber llorado Por Jerusalén Parece contradictorio Contemplar Un primer momento De ternura Y otro de dureza Casi seguidos En el tiempo Los sumos sacerdotes Los escribas Y notables del pueblo Saben muy bien De qué se trata Todo esto Y quieren quitarlo De en medio Que no les paralice Ni boicotee Sus negocios Parece que Jesús Se enfada Con mercaderes Y vendedores Y en parte es así Pero su enfado No viene Con su profesión Su enfado No va dirigido A los de fuera Del templo Va dirigido A los de dentro Esto que parece Una apreciación Sin importancia La tiene Y mucha Pues el mensaje Que Jesús Quiere transmitir Va encaminado A cada uno De nosotros Si A cada uno De los creyentes Que vamos A visitar El templo Que venimos A escuchar Su palabra Este mensaje Es único Mi casa Es casa De oración Tal Como escuchas En este texto Descubrirás Que Jesús Te está recordando Que quiere encontrarte En tu habitación Del corazón Tu casa De oración Sin darnos cuenta Frecuentemente Atestamos Este espacio Con intereses Menos importantes Y Jesús Tiene que tratar De sacarlos De ahí Es un gran regalo Comunicarse Con el Señor Y tratar De cooperar Con Él En cuidar Ese espacio Para lo que Realmente Importa En nuestra vida Nunca pensamos En que Jesús Se enoja Sin embargo Eso es lo que hizo Cuando entró Al templo Y vio Que se había Convertido En un mercado La ira No es tan mala Como algunos creemos Es lo que hacemos Con ella Lo que causa Pena y daño En este espacio Sagrado De oraciones En video Hacemos que nuestro Pobre corazón Sea una casa De oración Dios está Activo allí Transformándome Si bien yo Descubro Los cambios Solo más adelante Al orar Con nosotros Amados hermanos Preguntémonos hoy Si quedamos A veces Embelezados Por lo que Escuchamos Amado Señor Ayúdanos A volver a Ti Cada vez Que nos sintamos Fuera de control En situaciones Que nos dañan Y nos hieren Ayúdanos Señor A recurrir a Ti Para que estés Con nosotros Y nos enseñas A hacer lo correcto Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y Video De calidad Pues la Palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares